¡No, no, no, no! Comprometido con el bienestar y la atención de todos los juarenses, el presidente municipal, Enrique Serrano Escobar, se ocupa de dar servicio a las peticiones de los ciudadanos. Con una inversión municipal de $1.988.433, se construye en el Valle de Juárez una guardería para la atención de los habitantes del ejido, el Sausal. El presidente municipal gira instrucciones a la dirección de obras públicas del municipio para iniciar trabajos preliminares de terracerías, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de estructura metálica, acabados generales, instalación de clima y alumbrado general, se encuentran en proceso como parte de este proyecto.